Realmente me parece interesante que un evento como este, que se inició como una quedada entre amigos, pues en tres años prácticamente haya cogido la dimensión que ha cogido. Pues a mí me parece un evento muy próximo, muy cercano para la gente, para conocer a gente del sector. No es el clásico evento donde el ponente está encima de una tributa y luego parece que es inaccesible, sino al contrario, todos somos compañeros al final y lo que es comiendo a tu lado y le puedes preguntar lo que te dé la gana e interactuar con él sin ningún tipo de problema. Este formato de tener charlas con traders expertos de los que puedes aprender y luego pues este rato de networking y de poder acercarte a ellos y hablar de tú a tú, pues es lo que lo hace un evento diferente e interesante. Me ha gustado porque fueron tres ponentes en el cual se explicaron un poco la historia. Ana Oliva contando un poco la historia de por qué está en el trading. Ted Waller desmitificando cosas de que aquí necesitas un dineral para operar, pero siempre se olvida la gente de la importancia de medir el riesgo con tu capital. Y después Ferran Fon, la verdad que muy bien porque habló algo ya muy técnico, una forma de operar, pero viendo a los participantes del mercado, por lo cual mis sensaciones son muy buenas y ya espero la cuarta edición porque esto se supera año tras año. Tenemos la suerte de haber contado con 11 ponentes, 11 maneras diferentes de ver el mercado y a mí eso es algo que personalmente me gusta, crear un evento donde la gente pueda ver muchos enfoques, muchos estilos de trading, creo que es algo que aporta valor y luego lo que, bueno, los comentarios que me llegan de la gente, hay muy buen ambiente, es un evento muy cercano, con buena comida, buena bebida y yo creo que son pues unas horas que hablamos de lo que nos gusta, lo pasamos bien y bueno, espero que el año que viene podamos volver a repetir, espero.